Buenas noches amable teleaudiencia de los cantones Girón y Santa Isabel e internautas que nos siguen por las señales de visión al sur y aquí las reciban todos ustedes la bienvenida a su espacio informativo bisemanal les recordamos que los lunes emitimos en vivo desde los estudios de Girón mientras que los jueves lo hacemos desde Santa Isabel a partir de las 19 horas 7 de la noche de Ecuador el informativo regional visión al sur está conformado por materiales clasificados como y informativos o de opinión efe formativos educativos y culturales y publicitarios todos ellos categorizados como a aptos para todo público les invitamos a participar llamándonos al programa en vivo que se transmite el lunes desde las 7 de la noche de Ecuador la línea 22 75 573 está a su completa disposición envíenos también sus mensajes de whatsapp al 099 99 0 0 0 99 o al 0 98 4 88 66 90 agradecemos también los comentarios fotos vídeos audios que nos envían a nuestras redes sociales en facebook twitter instagram o youtube donde nos encontramos como achiras y gracias al auspicio del mejor sistema de internet y televisión por fibra óptica ahora con ultra velocidad pasamos a revisar los principales titulares que hacen noticia en los dos cantones en medio del hermetismo se aplicaron segundas dosis de vacunas en Girón alcaldes de la mancomunidad del jubones exigen vacunas y transparencia 464 dosis de vacunas serán aplicadas este viernes en Girón a mayores de 72 años se nos ha informado la compañía de transporte santa isabel se sumó a la suspensión del servicio de transporte a nivel nacional de igual manera la cooperativa de transporte girón inició la protesta pacífica pero también cerraron la vía el club rotari y santa ana de los ríos de cuenca donó insumos para familias vulnerables de santa isabel concejales se reunieron con personal de la emaic para tratar sobre la ordenanza de cobro de el servicio de recolección de basura moradores de puente loma en santa isabel preocupados por envenenamiento a mascotas por el gentil auspicio de noa pizzería y cafetería les presentamos las farmacias de turno hasta las seis horas del 24 de abril en Girón full pharma en la calle garcía moreno y avenida Girón pasaje teléfono 22 76 515 en santa isabel farmacia virgen de las mercedes en la rafael galarza y manaví teléfono 227 09 25 en san fernando farmacia central en la mariscal sucre 16 6 y 10 de agosto teléfono 227 81 36 recuerden amigos que en noa pizzería y cafetería van a deleitarse con una amplia variedad de antojitos recuerden conectarse al 0 99 520 52 50 y solicitar el servicio a domicilio las siguientes informaciones las habíamos presentado la semana anterior en el informativo desde santa isabel el día jueves sin embargo vamos a refrescar el informe para poder entender de mejor forma otros que les hemos preparado ni las propias autoridades cantonales se explican la razón del por qué existe tanto hermetismo en el proceso de vacunación en Girón se dice que serían 60 las vacunas aplicadas el pasado martes a personas que recibieron la segunda dosis desde el distrito de salud 01 de 03 se manifiesta que no tienen autorización para informar en consecuencia se desconoce si el ministerio de salud o la zonal 6 de salud tienen o no alguna planificación para la aplicación de las vacunas en Girón de su lado las personas ya vacunadas dicen no haber tenido molestias en las instalaciones del antiguo colegio rafael chico peñerrera este martes 13 de abril se cumplió la segunda jornada de vacunación en el cantón Girón personas de distintas edades recibieron la segunda dosis desde el distrito de salud Girón santa isabel no hemos logrado conseguir información referente a este proceso autoridades cantonales tampoco dicen conocer detalles en la primera dosis yo no me había enterado porque lo manejaron algo así como secreto pero como tuvieron problemas tuvieron que acudir ante nuestra presencia para que la gente esté en forma ordenada se desconoce a qué personas estuvo dirigida a la vacunación ni la forma de selección de los primeros beneficiarios no 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 la verdad nosotros no tenemos conocimiento ni participación en lo que tiene que ver listados ni los procedimientos de la vacuna eso tiene que ver ya la institución encargada misma para el efecto desde la municipalidad se indicó que desconocemos cómo fue que llamaron a los beneficiarios menos cómo priorizaron el cohe cantonal de Girón en reunión mantenida el lunes 12 de abril algo conoció sabemos que las 60 personas que se vacunaron entonces ahora están las mismas 60 personas vacunándose el día de hoy por la segunda fase de tanto ministerio de salud como cnt son los entes o instituciones pertinentes para el tema este de las vacunas las dos autoridades cantonales fueron llamadas la atención por una funcionaria del ministerio de salud porque estaban tomando fotos para sus informes la señorita está equivocada en este asunto este es público en beneficio incluso hasta para que vean que el gobierno que es lo que está haciendo porque caso contrario van a decir a Girón no ha llegado las vacunas son poquísimas para el don Girón nosotros estaremos prestos para para lo que tiene que ver el la seguridad que se lleve de la mejor manera los el distanciamiento social las medidas de bioseguridad un médico que explicaba a este medio sobre la importancia y cuidados que deben tener los vacunados también fue impedido de hacerlo aparte de este impase el proceso no ha traído novedades bueno se ha visto bien 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 la vacuna ha llegado a la hora establecida los el aforo se ha respetado el distanciamiento social de igual manera no 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 se ha visto ningún inconveniente hasta el momento se desconoce si existe o no un plan de vacunación en firme en pocos días vendrán 518 vacunas tienen que estar atentos todos los que se han hecho inscribir revisar sus correos sus teléfonos atender para que les digan iba a ser en el coliseo de deportes de aquí del cantón Girón varios vacunados aseguraron no haber tenido reacciones cuando me puse la primera vacuna no no tuve ninguna reacción ahora con la segunda gracias a dios no me ha dado ninguna reacción hasta hasta la presente nada nada no digo no me dolió en el brazo ni rato que me pusieron la inición también como yo digo así broma con la doctora de si la pulga me pica más duro que la inición y los alcaldes de los cantones que conforman la mancomunidad del río jubones se dieron cita el miércoles en cuenca para exigir a la coordinación zonal 6 de salud atención y transparencia en el proceso de vacunación que a decir de los burgomaestres es escasa y poco transparente fueron atendidos en la gobernación en donde a puerta cerrada se habría llegado a acuerdos cuatro alcaldes de cantones del austro asoayo acudieron este miércoles 14 de abril a las instalaciones de la zonal 6 de salud en espera de poder dialogar con el coordinador zonal con relación a la aplicación de las vacunas que son muy pocas en cada jurisdicción de allí vía telefónica los burgomaestres fueron invitados a la gobernación de la suay empezó interviniendo el alcalde de nabón y presidente de la ame regional quien expuso el problema de su cantón en función de que son muy pocas vacunas las hasta ahora aplicadas considerando el número de habitantes pero hay algo peor tuve la ingrata sorpresa de encontrarme en abón que lastimosamente no se estaban cumpliendo los cinco parámetros que se habían estipulado para dar prioridad aún siendo adultos mayores sino más bien se estaban dando prioridad a personas a llegar a los médicos y a la gente que trabaja dentro del distrito de salud yo sí quiero hacer público malestar porque entiendo que desde estas pequeñas esperas nace la corrupción porque esa es otra forma de ser corruptos pidió el apoyo de las autoridades en vista de que los adultos mayores lo necesitan el alcalde de san fernando y presidente de la ama a nombre de los 15 cantones de azuayos reiteró que son pocas las vacunas para las jurisdicciones y reiteró el pedido de vacunación para los empleados de la emaic durante la intervención fuimos solicitados a abandonar la sala argumentando que es una reunión a puerta cerrada pasadas las 11 de la mañana concluyó la reunión se pudo conocer las intervenciones de los alcaldes de girón y santa isabel apuntaron a peticiones similares en vista de la situación alarmante por los contagios con gran preocupación creo que todos los alcaldes de la población en general vemos cada día cómo se entierran justamente esta semana siete ciudadanos de de girón en igual número o más en santa isabel entonces la situación es alarmante y desesperante porque igual lo que nosotros tenemos es a través del cohe las estadísticas de trescientas cuarenta personas infectadas pero a decir de los médicos particulares hay centenares de personas que están infectadas por esa preocupación nos hemos reunido con los señores alcaldes para expresar nuestra molestia malestar que no es estamos siendo atendidos a nuestra población vulnerable de nuestros cantones las respuestas del coordinador de salud se habrían enfocado a ofrecimientos pero no se conocen fechas ni cantidades frente a ello entonces se ha comprometido el ministerio de salud con el señor director distrital doctor orellana para en la brevedad posible los municipios tanto de de navón girón santa isabel y san fernando vamos a dar toda la logística posible igual hemos reclamado a nombre de girón que no quieren decir ni el número de a cuánto se les va a tocar no igual el ministerio de salud aquí nos ha manifestado que ahora es con la lista de la plataforma del cnt y que ya ellos simplemente les dirán cuántas vacunas y el ministerio tiene que disponer es una situación un poco medio de incógnita este jueves desde temprano el coliseo de girón era preparado para que el proceso de vacunación se pueda cumplir con los espacios donde se va a atender muy probablemente entre 500 personas que se van a a vacunar la próxima semana este viernes se conocerá si se da o no el proceso de vacunación en girón dependerá de qué cantón cumpla primero los requerimientos el que más pronto presente las condiciones de que la gente esté bajo resguardo vamos a dejar listo hasta el viernes cosa que el lunes estemos ya ojalá como digo ya con las vacunas la doctora del gas municipal de girón andrea cajamarca hoy dio a conocer a este medio que para el viernes 23 de abril se tiene previsto la aplicación de 464 vacunas en girón y posiblemente una misma cantidad la próxima semana en la siguiente nota les vamos a presentar detalles de quienes están siendo beneficiados con esta primera dosis la forma de escogitamiento y notificación de la misma forma se refirió a la logística y recomendaciones como también a la aplicación de la vacuna para el personal que cumple el aseo de la ciudad en el espacio de entrevistas les presentamos este tema si a partir de la reunión mantenida en la gobernación de la suai tanto con el ministerio de salud a través del coordinador sonal el señor gobernador y los alcaldes de los cuatro cantones mencionados se coordinó durante el transcurso de la semana anterior el proceso de vacunación en la cual vamos a recibir ya 464 vacunas las cuales serán colocadas a la población vulnerable mayores de 70 años el día este viernes 23 de abril la primera jornada y se nos ofrece posiblemente el mismo número de vacunas para la siguiente semana para la población faltante estas 464 vacunas de la primera jornada están confirmadas y hemos procedido a ver la parte logística está todo listo y es confirmada ya la primera jornada de vacunación la segunda igual está por esta está por confirmarse la fecha exacta pero ya hay el ofrecimiento de las vacunas por parte del ministerio de salud bueno a partir de la reunión mantenida se delegó bastante responsabilidad a los gats municipales de los cuatro cantones inicialmente hubo una inscripción a través de la plataforma del ministerio de salud pública con el plan vacunarse ecuador pero ha habido problemas técnicos con esta plataforma entonces si ha sido un poco apresurado el proceso de reinscripción de las personas debido a que a nosotros también nos nos dieron un tiempo limitado en la semana anterior se receptó inscripciones hasta el día jueves 15 de abril a las 19 horas y las personas que forman parte de estas listas van a ser las vacunadas en las en la primera en la primera jornada siempre y cuando cumplan el criterio de mayores de 70 años 72 años exactamente el criterio de selección que nos proporcionó el ministerio de salud pública con ellos fueron quienes dieron las directrices fue personas desde las más adultas hasta las hasta las más jóvenes que son las de 65 años en este caso obviamente habrán personas que no estén incluidas debido a que no alcanzaron a inscribirse hasta el día jueves o se habían registrado a través de la plataforma del plan vacunarse no quiere decir que las personas se van a quedar sin su vacuna sino que ellos serán vacunados en la segunda jornada igual con priorización en la edad ese es el criterio importante nos manifestaron igual desde el ministerio de salud pública que a ellos habían llegado al acuerdo de vacunarles en el transcurso de esta semana se coordinará directamente desde el ministerio de salud con con la empresa de may hay personas que todavía desean inscribirse nos han llegado todavía toda clase de notificaciones por los diferentes medios digitales y por llamadas telefónicas entonces la información para ellos es que pueden continuar las inscripciones hasta el día 23 de abril a las 17 horas hasta ese día se va a receptar las inscripciones bueno hasta esta fecha se enviará la lista con todas aquellas personas que que no se han podido vacunar durante la primera jornada y ellos serán los beneficiarios de la segunda jornada de vacunación en el transcurso de esta semana específicamente el día de mañana se va a proceder a notificar ya a las personas que formarán parte de la primera jornada de vacunación el ministerio de salud pública nos ha delegado esta función al GAT municipal entonces estamos tratando de coordinarlo de la mejor manera se va a notificar a través de llamada telefónica y se va a enviar un código de confirmación a las personas que que vayan a formar parte de la vacunación de este día viernes 23 de abril de las personas por favor estar atentas dentro de los criterios que es importante que sepa la población la vacuna que se va a colocar es la vacuna sinovac de procedencia china esta vacuna tiene un 67% de efectividad para prevención del COVID sintomático un 85% para prevenir hospitalización un 89% para prevención de requerimiento de unidad de cuidados intensivos y un 80% de prevención de muerte por COVID si está coordinado eso interinstitucionalmente con el ministerio de salud pública hemos venido trabajando conjuntamente para que se pueda ya hacer realidad este ofrecimiento ellos han sido los principales quienes nos nos han dado la apertura para que el trabajo sea conjunto aparte de su cuerpo de bomberos también está involucrado nos van a colaborar con su personal policía nacional entonces ya está armado la logística para que este día todo resulte en lo posible bien para que se disminuyan los tiempos de espera no existan aglomeraciones y poder llevar esta jornada de vacunación masiva con la mayor eficacia posible si bueno el momento que se les llame a partir del día de mañana se les va a indicar la hora a la que tienen que acercarse se pide a la población por favor que respeten la hora que les corresponde la vacunación para evitar generar aglomeraciones se pide que asistan acompañados únicamente por un familiar y de preferencia que sea un familiar joven menor de 65 años y no con comorbilidades ya que como sabemos de todas maneras juntaron personas aumenta el riesgo de exposición al virus entonces que cumplan por favor a estas directrices de manera que todo funcione bien el día viernes estamos justamente con ministerio armando una lista de personas adicionales digamos por eso justamente en la llamada telefónica se les va a pedir su confirmación de asistencia caso contrario se va a a tener una lista de respaldo para que esas dosis no sean desperdiciadas sino que sean aprovechadas de la mejor manera y con referencia a la pandemia a la emergencia que estamos viviendo ciudadanos nos comentan que hace falta mayor control y sanción de parte de las autoridades a las actividades que no están permitidas desarrollarlas por ser consideradas como posibles agentes de contagio del kobe 19 fiestas comunitarias o barriales y también fiestas particulares actividades deportivas dicen que todos los días y principalmente los fines de semana se realizan pero no hay control peor sanción se pide que haya vigilancia ante la preocupante situación de contagios que se vive en nuestro país vamos a dar lectura algunos clasificados atención casa nueva en girón ubicada en la cooperativa de vivienda 26 de marzo sector chamanga consta de un terreno de 105 metros cuadrados y una construcción de 152 metros cuadrados es una casa por estrenar primera planta sala estudio cocina comedor lavandería baño social garaje segunda planta dormitorio principal con baño completo y vestidor dos dormitorios con baño completo compartido y también consta de una guardilla amplia contacto e información al 098 488 54 24 el precio es negociable y también en girón sector chamanga en la cooperativa de vivienda 26 de marzo se vende casa con de tres pisos con dos frentes con un terreno de 105 metros cuadrados de construcción 170 metros cuadrados de construcción en la planta baja posee garaje jardín estudio sala comedor cocina baño social bodega jardín posterior y lavandería en el segundo piso tres dormitorios el principal con vestidor y baño privado los otros dos comparten otro baño se tiene acceso a la calle de atrás tercer piso también consta con habitación grande con instalaciones para dividirse en dos dormitorios más con baño completo terraza con vista al chorro al centro cantonal y a todo el paisaje muy útil como espacio de descanso o asadero precio 110 mil dólares negociables interesados contactarse al número 098 488 66 88 luego de estos importantes mensajes comerciales regresamos con más informaciones y la velocidad de conet es tan rápida como este comercial conet el mejor internet conéctate Néstor Arevalo es técnico de la granja y del vivero del proyecto Loma Larga gracias al trabajo estable pudo prosperar construir su casa y vivir con tranquilidad Néstor sabe muchas cosas pero sobre todo el valor de la tolerancia y la paciencia nada le quita la sonrisa porque quien sabe que está haciendo lo correcto no pierde jamás el buen ánimo Néstor Arevalo es técnico de la granja y del vivero del proyecto Loma Larga gracias al trabajo estable pudo prosperar construir su casa y vivir con tranquilidad Néstor sabe muchas cosas pero sobre todo el valor de la tolerancia y la paciencia nada le quita la sonrisa porque quien sabe que está haciendo lo correcto no pierde jamás el buen ánimo y la velocidad de conet es tan rápida como este comercial conet el mejor internet conéctate y por un solo pago le tengo un adaptador en el cual usted puede ver todititas un novel y programa de televisión en serio serio paisana conecta el cable a la tele y listo cuánto cuesta mira para ti mamita 100 dólares nomás cuesta un solo pago nada más jura jura te lo juro paisana vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir a ver todas tus novelas alto 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 no te dejes de estafar estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero no le hagas caso este sabido alto no seas parte de la piratería contrata este servicio con empresas autorizadas este es un mensaje de la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones arcotel él es jose ha tenido fiebre 2 y dolor de garganta siguió con sus actividades diarias sin buscar atención médica él tiene coronavirus y no tomó las medidas de precaución infectó a su familia a sus amigos a sus compañeros de trabajo a quienes van con él en el bus en la tienda y a todas las personas a su alrededor y ellos a su vez propagarán el virus ella es maría presentó síntomas de coronavirus y buscó atención médica sigue los consejos recomendados y así protege su vida la de sus seres queridos evita la propagación y aumenta sus probabilidades de retomar su vida normal pedro no tiene síntomas de coronavirus y respeta las medidas de salud aconsejadas por el gobierno como quedarse en casa salir solamente para comprar comida o medicinas así protege su vida y a su familia sé como maría y pedro protege tu vida y la de los demás no lo olvides lávate las manos con frecuencia mantén una distancia de dos metros con otras personas pero sobre todo quédate en casa sembramos futuro y la velocidad de con él es tan rápida como este comercial con él el mejor internet conéctate y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Recibieron la semana anterior la segunda dosis de la vacuna, no así el personal administrativo y voluntario. Así lo confirmó el primer jefe de la estación, quien a su vez indicó que, al haber recibido las dos dosis, no significa que no corran el riesgo de contagio o contagiar, pero sí disminuye el porcentaje de agresividad de la enfermedad. Hoy, el 15 de abril, se dio ya la vacunación de segunda dosis para el personal rentado de bomberos del nivel de la SUAI, a nivel de la provincia. Como le decía anteriormente, pues esto fue una gestión por parte de mi coronel Patricio Lucero, jefe de Cuerpo de Bomberos de Cuenca y jefe de la tercera zona de bomberos del Ecuador. O somos diez las personas que estamos laburando aquí como operativos. Pero de esas diez, únicamente se vacunaron nueve por el tema que uno de los rentados, por una cuestión médica, por una cuestión de que se sujetó a una cirugía, no pudo estar en la primera fase. El personal administrativo, netamente administrativo, que no está teniendo emergencias, no se ha vacunado actualmente. El personal voluntario, tampoco. Únicamente ha sido personal rentado, porque ha sido, como digo, el que ha estado desde que inició la pandemia y hasta actualmente en la atención de emergencias. Y para toda la población también es importante. Uno, es que el grupo de bomberos del 60% de sus emergencias son de tipo médico, o sea, son de solicitudes de ambulancia. Hay años que el número de emergencias totales son 700, 800, entonces de estos 60% normalmente son atención prehospitalaria o atención con ambulancias. Uno. Dos, si bien es cierto y como siempre lo he dicho, la institución que está realmente atendiendo casos COVID es del Ministerio de Salud Pública. Que nosotros de una u otra forma lo hemos hecho a veces, más que nada, sin tener un reporte de que hemos atendido a personas con COVID, también se han dado los casos. Pero la situación también, no hay que confundirnos en el tema que la vacuna no implica que no nos vamos a enfermar. La vacuna implica que esta enfermedad, si nosotros nos contagiamos, o cualquiera que tenga la vacuna se contagia, la probabilidad de que sea moderada o grave se disminuye. Pero de hecho sí se va a enfermar. Y de hecho también puede contagiar. Entonces es por eso que hay muchas, incluso se ha visto actualmente, ciertos países que se confiaron con la vacuna y ahorita a este momento tienen un repunte de casos. Bueno, específicamente son los tiempos de espera. Desde la primera dosis a la segunda dosis son más de 20 días, son 28 días que tengo que esperar entre cada una de las dosis. Y lo que recomienda el personal médico específicamente es el no consumo de alcohol. Entonces ese es el cuidado más importante. Pero mientras no esté vacunada la mayor cantidad de población, no vamos a poder dejar de lado el tema de los cuidados, el tema de lo que le mencionaba anteriormente en el tema higiene, el tema de cubrebocas o mascarillas. Para comentarle al menos personalmente ninguna reacción adversa por la vacuna. En mi caso, hubieron casos de los otros compañeros en los que sí el primer día tuvieron algo de fiebre y otro malestar general, pero fue cuestión del primer día nada más. Vamos con un informe con Paul desde Santa Isabel, quien manifiesta el Club Rotary Santa Ana de los Ríos de Cuenca hizo la entrega de víveres, ropa, insumos odontológicos, kits alimenticios y demás insumos este 18 de abril para ser distribuidos y donados a personas en condiciones de vulnerabilidad del Cantón Santa Isabel. Esta gestión fue realizada por la Jefatura Política, mientras que la Junta de Acción Prioritaria se encargará de hacer llegar los productos a las familias beneficiarias. El contacto principal que tuvo el club fue a través de la Jefa Política del Cantón, Karen Pinos, y en alianza con nuestro socio Esteban Aguilar, para que podamos llegar con la ayuda que los clubes rotarios de países del mundo hacemos a las personas más necesitadas. Ellos fueron los contactos y conjuntamente hoy con el municipio, que se ha vuelto un aliado estratégico, estamos en esta primera acción de ayuda, pero con una planificación que vamos a hacerlo el día de hoy, pensamos mantener sostenidamente una ayuda por algún tiempo. La Jefa Política nos ha solicitado una silla de ruedas para alguna persona que lo necesita, haremos la entrega ya mismo. Son varios kits de alimentos que la empresa Nestlé, a través del Club Rotario Santa Ana, nos hará llegar, y esto va a ser sostenido por al menos unos seis meses. Tenemos ropa, tenemos víveres, a través del Colegio de Odontólogos de la Soa, y gracias a la gestión de nuestro socio Esteban Aguilar, hemos conseguido kits de enjuagues bucales, pasta de dientes, cepillos, etc., que hoy lo entregamos conjuntamente con aguas y otros alimentos y víveres, sobre todo ropa para adultos, para niños, peluches, juguetes, en fin, todo lo que podamos hacer en beneficio de nuestra sociedad. En este proyecto no solamente participo yo como Jefa Política, nos hemos articulado también con el señor alcalde Ernesto Guerrero y su equipo de trabajo que es atención prioritaria. En Abdon Calderón también con la licenciada Patricia Barros, con el tema de las ayudas, y asimismo con personas para los chequeos médicos que está cumpliendo la doctora Daniela Pacheco, que nos está ayudando en este momento en la parroquia de Abdon Calderón. Sí, entonces la parte de los kits que están entregados el día de hoy aquí, y los recibimos en el Salón del Pueblo, porque es el espacio donde vamos a albergar, sí, pero el día de mañana nosotros vamos a tener una reunión y vamos a distribuirlo. Esto no va a ser solo en Santa Isabel, va a ser en todas las parroquias, en todas las comunidades, donde ya se identificó a varias personas y se levantó información. Que estos productos serán coordinados para llegar a las personas de extrema pobreza y de pobreza, de las zonas rurales, en donde posiblemente el acceso a un medio digital, el acceso a la comunicación, el acceso a la información, no está un poco, de alguna manera se siente, se encuentra limitada, se encuentra limitada para estas personas sería la ayuda. Y un fraterno agradecimiento a las personas que hicieron posible esta articulación, a las personas que hicieron posible esta donación, ya que será beneficiado para las personas de extrema pobreza, como ya recorqué, y los grupos vulnerables, que son niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Para las comunidades que se encuentran en la parte alta de Xagli, para la parte de arriba, que es comunidad de Puculcay, Nazar y Hornillos, para esas comunidades que se encuentran más alejadas y más distantes del centro cantonal de Santa Isabel. El alcalde de Girón, José Miguel Ushka, aseguró la tarde de este miércoles pasado que los fallecimientos en la jurisdicción han aumentado e igualmente los contagios de COVID-19, lo cual fue notificado a autoridades provinciales, razón por la cual desde el municipio se han asignado recursos para donar equipos y aumentar el número de camas. Así también hizo un llamado a la población para inscribir a las personas mayores de 65 años para el proceso de vacunación, que se espera en un número aproximado de 500 dosis y se puedan aplicar en este cantón durante esta semana, en vista de que en Girón ya se han cumplido algunas exigencias para el efecto. Por tal motivo, entonces, con el director Julio Molina, director de salud y señor gobernador, en la gobernación expresamos estas situaciones de tragedia de nuestros pueblos, de la muerte de nuestros ciudadanos. Frente a ello, entonces, se ha comprometido el Ministerio de Salud con el señor director distrital, doctor Orellana, para en la brevedad posible los municipios tanto de Navón, Girón, Santa Isabel y San Fernando, vamos a dar toda la logística posible. En este caso, el Coliseo de lunes a jueves va a estar abierto para las vacunas, que ya no va a ser una sola atandada, sino va a estar permanentemente vacunándose aquí en Girón. Por otro lado, también, la mesa de dos del COE en reunión con el Ministerio de Salud aquí en Girón ha resuelto por estas urgentes y necesidades de tener habitaciones equipadas, vamos a donar cuatro camas quirúrgicas y nueve equipos de oxígeno, porque es indispensable para atender. Con eso, nosotros queremos coadyuvar, atender un poco, ayudar al hospital, porque no puede ser posible que mucha gente se está muriendo o está siendo incluso objeto de abusos porque no les están atendiendo bien en sus casas. Y tener en el hospital un espacio digno donde se atienda bien, es lo que nosotros como municipio hemos resuelto. Por otro lado, también tenemos la obligación y aquí queremos pedir a los familiares de los abuelitos, de los viejitos que están lejos, que están lejos de los centros urbanos, de las vías, por favor, lo que necesitamos urgente son la copia de la cédula o la fotito de la cédula y el número telefónico de un familiar o de ellos para poder contactar. El Ministerio de Salud con el CNT van a contactar a estas personas para bien sea que vengan a vacunarse o bien sea que haya que llevarlos por último la vacuna a esos lugares. No tengan miedo, no tengan temor, justamente son vacunas que ya se está poniendo la población y algunos, como todos, toda vacuna produce alguna roncha, alguna pequeña reacción, pero si nosotros desperdiciamos y no queremos hacer, vamos a quedar expuestos a que mañana este virus nos infectemos y las consecuencias, ustedes ven, son terriblemente lamentables. La muerte o luego de una recuperación de un COVID quedamos no en condiciones aptas para poder seguir trabajando. Ojalá desde el lunes, mediante un convenio ya con el Ministerio de Salud, se estén desarrollando ya de lunes a jueves las vacunaciones aquí en Cantón Girón. Vamos a otro ámbito de informaciones. Socios y conductores de las unidades de transporte interprovincial e intercantonal desde este lunes 19 de abril mantienen una medida de hecho y reclamo por el incremento del costo del diésel. La protesta fue anunciada el jueves. Se dijo que sería pacífica y sin violar el derecho de los ciudadanos de una libre movilidad. Sin embargo, con el transcurrir de las horas, poco a poco fueron adoptando esta forma de presión. En la tarde, se confirmó que en Girón también existe bloqueo de la carretera a la altura del barrio La Gloria. La Federación Nacional del Transporte Público de Pasajeros Intra e Interprovincial del Ecuador Fenacotip hizo este llamado a la paralización. Por tal motivo, entonces, con el director Julio Molina, director de salud y el señor gobernador, en la gobernación expresamos de estas situaciones de tragedia de nuestros pueblos, de la muerte de nuestros ciudadanos. Frente a ello, entonces, se ha comprometido el Ministerio de Salud con el señor director distrital, doctor Orellana, para en la brevedad posible los municipios tanto de Navón, Girón, Santa Isabel y San Fernando, vamos a dar toda la logística posible. En este caso, el coliseo de lunes a jueves va a estar abierto para las vacunas que ya no va a ser una sola atandada, sino va a estar permanentemente vacunándose aquí en Girón. Por otro lado, también, la mesa de dos del COE en reunión con el Ministerio de Salud aquí en Girón, ha resuelto por estas urgentes y necesidades de tener habitaciones equipadas, vamos a donar cuatro camas quirúrgicas y nueve equipos de oxígeno, porque es indispensable para atender. Con eso, un poco, nosotros queremos coadyuvar, atender un poco, ayudar al hospital, porque no puede ser posible que mucha gente se está muriendo o está siendo incluso objeto de abusos porque no les están atendiendo bien en sus casas y tener en el hospital un espacio digno donde se atienda bien es lo que nosotros como municipio hemos resuelto. Por otro lado, también tenemos la obligación y aquí queremos pedir a los familiares de los abuelitos, de los viejitos que están lejos, que están lejos de los centros urbanos, de las vías, por favor, lo que necesitamos urgente son la copia de la cédula o la fotito de la cédula y el número telefónico para de un familiar o de ellos para poder contactar contactar el Ministerio de Salud con el CNT, van a contactar a estas personas para bien sea que vengan a vacunarse o bien sea que haya que llevarlos por último la vacuna a esos lugares. No tengan miedo, no tengan temor, justamente son vacunas que ya se está poniendo la población y algunos, como todos, toda vacuna produce alguna roncha, alguna pequeña reacción, pero si nosotros desperdiciamos y no queremos hacer, vamos a quedar expuestos a que mañana este virus nos infectemos y las consecuencias ustedes ven son terriblemente lamentables, la muerte o luego de una recuperación de un COVID quedamos no en condiciones aptas para poder seguir trabajando. Ojalá desde lunes mediante un convenio ya con el Ministerio de Salud se estén desarrollando ya de lunes a jueves las vacunaciones aquí en Cantón Jirón. Este comunicado emitido por la FENACOTIP el jueves Bueno, pedimos disculpas el video no correspondía a la nota que habíamos presentado. Inmediatamente vamos a revisar el informe de la paralización que se cumplió hoy aquí en el Cantón Jirón. Este comunicado emitido por la FENACOTIP el jueves 15 de abril alertaba de una paralización al no haber recibido respuesta positiva a los requerimientos debido a la falta de recursos para sostener nuestras operaciones decía Luego Mediante reunión que se mantuvo el día viernes por parte de UTIP para la cual nosotros conformamos parte de ella se ha resuelto esta paralización debido al al incremento del 10 que se nos ha venido dando mes a mes realmente nuestro nuestro trabajo se ve bastante afectado que ya debido a esta situación ya prácticamente se nos hace difícil seguir operando eso Porque supuestamente miren el 10 me ha ganado 1.5 ahorita ya está 1.47 creo que está ahora entonces nos afecta muchísimo ahí mismo con la pandemia que estamos no hay mucho pasajero sinceramente estamos de quiebra la parada en el centro cantonal lució así desde las primeras horas de este lunes mientras en la avenida principal todas las unidades fueron estacionadas hacia el costado derecho con sentido hacia Cuenca sin que el tráfico se interrumpa todas las cooperativas que que estamos en esto está así mismo la misma decisión de solo de la paralización y no obstaculizar no ninguno no 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 hay obstaculización de vías no hay cierre de vías no hay nada es solamente paro de transporte de transporte público esperan que las autoridades pertinentes les den oídos a sus reclamos mediante esta medida que durará 48 horas la medida es que supuestamente la dirigencia de FENACOTIP están dialogando con las grandes autoridades entonces yo creo que ellos llevan la solución a ver que solución se toma o que solución nos dan las autoridades del gobierno supuestamente se pide el incremento del transporte creo que están pidiendo la congelación del diésel también ojalá ya se cogen ahí no más de precio entonces el plantón se ha hecho unirse todas las cooperativas a nivel nacional a ver si las autoridades nos dan alguna solución porque siempre se les ha pedido creo que están pidiendo es el alto de pasajes pero nunca se han ofrecido nada desde julio de 2015 la agencia nacional de tránsito estableció el valor del pasaje Girón Cuenca o viceversa en un dólar con cinco centavos sin embargo siempre se ha cobrado solamente un dólar siempre se ha cobrado un dólar nosotros siempre hemos quedado con el dólar y nunca hemos cobrado los diez centavos pero no sé ahora en qué precio quedarán a partir de las diez horas la medida que se anunció como pacífica y sin bloqueo vial empezó a llevarse a cabo con interrupción del tránsito en Portete y más lugares lo cual era criticado por cientos de transeúntes trabajadores enfermos turistas comerciantes productores etcétera que no pudieron avanzar la compañía de transporte Santa Isabel se sumó a la suspensión del servicio de transporte intra e intra interprovincial en el país este 19 de abril antes de tempranas horas los socios estacionaron sus unidades a un costado de la vía Girón Pasaje sector Y del Ramal durante la mañana no se obstaculizó el paso en esta zona sin embargo esa medida posiblemente la aplicarían en caso de que las autoridades nacionales no den respuesta a sus pedidos la cooperativa de transporte Santa Isabel se sumó a la suspensión del servicio de transporte intra e interprovincial anunciado días atrás para este 19 de abril en todo el país desde tempranas horas los socios estacionaron sus unidades a un costado de la vía Girón Pasaje sector Y del Ramal sin obstaculizar el paso esto en señal de protesta por el alza del precio de los combustibles y por falta de recursos para operar nuestra situación es crítica hemos decidido hacer una paralización a nivel nacional lo que es federación uniones estamos aportando y colaborando al mismo tiempo la intención no es obstaculizar la vía pero la paralización para poder nosotros elaborar hacer que el gobierno escuche nuestras inquietudes ya que nosotros estamos pasando una crisis una crisis grave lo que es el diésel todo lo que es combustibles desde el primer momento que el gobierno nos retiró los subsidios teníamos la esperanza de que el gobierno nos iba a dar alguna solución pero verdaderamente la crisis avanza por la pandemia lo que es créditos en los bancos nosotros no podemos salir lo que es transporte estamos en quiebra como dicen nuestras bases a nivel nacional para tener una idea una idea más o menos si antes hacíamos vamos a poner un ejemplo si se hacía unos 100 dólares de los cuales 30 si va en combustible ahora se hace 50 dólares y va unos 40 en combustible 45 en combustible el día que haya gente será una suerte o el día que avancemos a tener capacidad y encima de eso que estamos con el 75% del aforo por el momento se explica que no se tiene programado cerrar las vías sin embargo esta medida la aplicarían en caso de que las autoridades no den respuesta a sus pedidos la misma que será anunciada desde las bases en el transcurso del día cerrar las vías todavía no está programado pero en caso de que esto avance no se dé solución van a unirse más federaciones carga pesada mixto taxis urbanos en Cuenca están paralizados lo que es también el servicio intercantonal rural los buses verdes que se llaman los urbanos están creo ya también ya integrando este plantón entonces esperemos en las próximas horas que dan oídos porque yo creo que si es que no nos dan oídos esto continúa y quien sabe se termine en cierre de vías en las horas o el día de mañana si el día sábado estuvieron creo que hasta horas de la madrugada estuvieron en reuniones pero no se ha acordado nada o sea no quieren ceder no quieren entender nuestra crisis como le dije yo si no nos escuchan imagínense hoy también se tiene creo programado en la tarde o creo que están ya en alguna reunión entonces según eso tenemos que estar en noticias pendientes en sus medios de información entonces para estar al día en cualquier situación que pase o se vaya solucionando al mismo tiempo se quiere pedir disculpas a la población que nos entiendan hoy estamos nosotros hoy estamos empezando nosotros a protestar ya que el gobierno se va a ir y no vamos a tener que protestar al próximo gobierno la intención sería de que todos nos unamos protestemos para poder recibir el apoyo entre todos y ser escuchados a nivel nacional nuestro país de la indolencia y la fuerza suben el precio de combustibles cierran las vías pierde y acuperes en las elecciones cierran las vías el gobierno firma acuerdos de explotación petrolera o minera cierran las vías en defensa del agua y la naturaleza queman llantas y cierran las vías y quien paga los platos rotos el pueblo el que trabaja el que paga impuestos el que ocupa el transporte público y las vías el pueblo que enfermo necesita trasladarse el pueblo que produce economía los dirigentes y seguidores indolentes a nombre de la protesta castigan más al pueblo y por el contrario son pasivos y hasta sumisos con los gobernantes causantes de estas desgracias malas decisiones y gobernantes corruptos ¿por qué no van a protestar en las oficinas o edificios donde plácidamente los verdaderos causantes de los males observan lo que ocurre? pero no lo más fácil es actuar contra el pueblo y en base a ello de allí saldrán los negociadores y por ende los nuevos salvadores que decidirán si sigue o no el parro y de seguro estos sacrificados negociadores serán los nuevos candidatos y hasta los nuevos ricos de nuestro país vamos a una pausa publicitaria ya regresamos él es Néstor Arevalo y este es el proyecto Loma Larga Néstor empezó aquí desde adolescente aprendió a amar su trabajo a respetar la naturaleza y a cuidar el agua hoy es técnico de la granja y del vivero del proyecto sin exageración podemos decir que sus manos han sembrado cuidado y protegido miles de árboles originarios gracias al trabajo estable pudo prosperar construir su casa y vivir con tranquilidad en la comunidad que ama Néstor sabe de recirculación del agua suelos reforestación y temas bióticos pero sobre todo el valor de la tolerancia y la paciencia nada le quita la sonrisa porque quien sabe que está haciendo lo correcto no pierde jamás el buen ánimo minería para la gente y la velocidad de GONET es tan rápida como este comercial GONET el mejor internet GONECTATE ¡Claro que sí! él es José ha tenido fiebre tos y dolor de garganta siguió con sus actividades diarias sin buscar atención médica él tiene coronavirus y no tomó las medidas de precaución infectó a su familia a sus amigos a sus compañeros de trabajo a quienes van con él en el bus en la tienda y a todas las personas a su alrededor y ellos a su vez propagarán el virus ella es María presentó síntomas de coronavirus y buscó atención médica sigue los consejos recomendados y así protege su vida la de sus seres queridos evita la propagación y aumenta sus probabilidades de retomar su vida normal Pedro no tiene síntomas de coronavirus y respeta las medidas de salud aconsejadas por el gobierno como quedarse en casa salir solamente para comprar comida o medicinas así protege su vida y a su familia sé como María y Pedro protege tu vida y la de los demás no lo olvides lávate las manos con frecuencia mantén una distancia de dos metros con otras personas pero sobre todo quédate en casa sembramos futuro y la velocidad de GONET es tan rápida como este comercial GONET el mejor internet GONECTATE yo amo a mi mascota la cuido y somos buenos amigos y ella también me cuida yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasar a mis mascotas a más del desaseo los excrementos en la calle pueden causar enfermedades hagamos lo correcto seamos buenos ciudadanos Giron somos todos la belleza de Giron radica en su gente el viernes pasado concejales se reunieron con administradores de la EMAIC para tratar sobre el sistema de cobro del servicio de recolección de desechos sólidos el cual al momento se calcula en base al consumo eléctrico hemos enviado vía whatsapp mensajes solicitando las impresiones de esta reunión a los concejales urbanos de Giron entre ellos son el señor Javier Panamá el señor Javier Delgado y solamente hemos recibido la respuesta del concejal Fausto Ávila quien nos ha manifestado que como información nunca ha habido convenio con la empresa eléctrica pues la empresa eléctrica solo pasa los datos por pedido y buena voluntad pero solo tres o cuatro veces al año por eso no se cobra de la basura con el consumo de energía del mes inmediato anterior la empresa eléctrica nunca aceptó el convenio manifiesta porque la metodología actual que tenemos no es compatible con el software de ellos manifestó la empresa eléctrica tiene el software solo para cuatro categorías en eso ya no tendría cabida la propuesta presentada por el consejo gironense la empresa eléctrica tiene ese software para 600 mil usuarios de las cuatro provincias de la zona 6 por eso toca ir con la nueva propuesta de la EMAIC además Fausto Ávila comentó que se les informó que ya en los siguientes días van a pedir que todos los consejos aprueben el nuevo pliego tarifario el cual se basa en un historial del consumo para los próximos días el ingeniero Johnny Ayora que es el gerente de la empresa municipal mancomunada de seo integral de la cuenca del jubones nos ha ofrecido una entrevista para tratar este delicado tema que preocupa a muchas personas en la comunidad de puente loma en santa isabel moradores expresaron su preocupación y malestar ante la constante problemática de envenenamiento a sus mascotas según testimonios van 15 perros que han muerto por esta causa en el sector mediante una reunión con los afectados las autoridades hablaron de compromisos para tratar de frenar esta crítica situación este último fin de semana en la comunidad de puente loma moradores expresaron a las autoridades de santa isabel su preocupación y malestar ante la constante problemática del envenenamiento a sus mascotas según testimonios van 15 perros que han muerto por esta causa en el sector por temor a más pérdidas varios de los canes permanecen en jaulas hechas por sus dueños quienes los sacan a la calle solo para pasearlos porque hemos venido atravesando no una pérdida de un ser humano pero si una pérdida de unos canes que eran nuestros compañeros eran nuestros líderes en la casa eran el pupilo de una nietita quien tengo yo y nos mataron cuatro perros dos perras dos perros pero yo únicamente que quiero que el señor jefe político como es la máxima autoridad del cantón San Isabel nos haga caer en cuenta y nos diga que el perro está protegido totalmente y hay una ley que le protege al perro con artículos con todo será sancionado con una cantidad de dinero será encarcelado por matar un perro entonces yo les quiero que a estos señores que no se sabe efectivamente cuáles son pero de alguna manera en general les hagan caer en cuenta que es prohibido no pueden hacer un tipo de esos realmente yo sí tengo miedo porque yo tengo tres perritos como usted ve nosotros del miedo hemos hecho jaulas nosotros sí del miedo les damos sinceros porque ya les mataron dos a mis papacitos y si usted ve mi mamá es una persona de tercera edad y es bien enfermita mi mamá cada vez que le matan a mi perro mi mamá es los lloros caen en depresión y todo por su parte desde la jefatura política de Santa Isabel se explicó los compromisos adquiridos con la policía nacional para tratar de frenar esta problemática que en el sector por parte de la jefatura política y policía nacional vamos a realizar este patrullaje de aquí vamos a dar seguimiento a este tema si bien es cierto nosotros no somos competentes para juzgar esta causa pero sí vamos a realizar el trabajo e investigar y más que todo saber dar con esta persona para que a través de los dueños se puedan realizar todas las acciones legales pertinentes que lo crean necesarios de igual manera con los compañeros de la policía nacional se va a venir a conformar una brigada una brigada de seguridad aquí esta brigada vamos a conocer no solo estos temas de los animalitos sino la problemática social que existe ya que hemos ya hemos ido a leer todos también por unos robos que se han realizado en este sector entonces estos problemas hay que cortarlos desde raíz ante esto la concejala Yadira Goyes también comentó que se continúa trabajando con la ordenanza que regule el control protección y tenencia de animales domésticos y de compañía la que se espera sea presentada esta semana al pleno del consejo para su debate y posterior aprobación y lo que nosotros estamos haciendo es proponiendo la ordenanza al seno del consejo para que ellos puedan determinar también y que podamos tener un reglamento algo que nos regule que nos controle no pueden quedar impunes estos actos debido a que esto como lo dije ven naturalizado esta muerte de los animales no permitiremos de que esta situación se vaya dando de mayor y lo que queremos es de que la gente pierda el miedo denuncie no podemos hacer mayores cosas sin una denuncia con evidencias obviamente para determinar estos casos Nuestro seguidor de redes sociales es achiras en facebook charlie pauta nos envía este video y manifiesta que tiene malestar porque frecuentemente las fundas de basura le dejan colgadas en las protecciones de su puerta hasta que finalmente se ha deteriorado una parte de esta estructura dijo que ha notificado esta anomalía a la administración de la EMAIC para que se tomen algunas acciones y en nuestro espacio cultural hoy les traemos una versión contemporánea del clásico Atajitos de caña del compositor ecuatoriano Hernán Sotomayor Intimilla esta vez en la voz de Sergio Sacoto Pamela Cortés Ibico Rodríguez para tus ojos verdes amor de caña verde para tu piel dorada mi ser de espigas sembrada para tus ojos verdes amor de caña verde para tu piel dorada mi ser de espigas sembrada para ti mi canción bajará la quebrada ojalá llegue al río donde estás amada y te diga el oído que el cañal me ha soplado y que ha quebrado mis versos a tajitos de amor para decirte mía a tajitos de caña llegaste a mi vida a tajitos de miel endulzaste mi alma a tajitos de caña te fui queriendo como la caña como la caña verde el sol y el pan en espiga como la caña verde el sol y el pan en espiga para tus ojos para tus ojos verdes amor de caña verde de caña verde para tu piel dorada mi ser de espigas sembrada para ti para ti mi canción bajará la quebrada ojalá llegue al río donde estás amada y te diga y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía a tajitos a tajitos de caña llegaste a mi vida a tajitos de miel endulzaste mi alma y a tajitos de amor te fui queriendo como la caña verde el sol y el pan en espiga como la caña verde el sol y el pan en espiga con esto nos vamos a despedir recuerden que los esperamos para la segunda emisión semanal de este espacio informativo visión al sur este jueves a partir de las 19 horas siendo matriz el cantón santa isabel gracias buenas noches y no 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 Gracias por ver el video.